Queremos saludar a Juan Cristóbal Guzmán Cariqueo, ya nuestro hoy día el profesor de instructor de fitness grupal, ya este instructor de entrenamiento funcional. Será una conversación agradable donde vamos a poder también poder saber un poco más de esta disciplina. Juan Cristóbal, nos gustaría que nos contara un poco de esta disciplina, háblanos un poco en qué consiste, cuáles son los beneficios, quiénes pueden practicarlo, háblanos un poquito de esta modalidad. Ya, entonces vamos a partir como a grande rasgo, como decía, entrenamiento funcional hay que partir como encasillándolo o clasificándolo dentro de las clases de fitness grupal. Estas clases como típicas que, por ejemplo, cuando la gente va al gimnasio, ves como el salón de clase y la sala de musculación, es como, eso es la parte de fitness grupal, eso es lo primero. Para que, por ejemplo, lo puedan entender un poquito. Entrenamiento funcional se refiere a movimientos funcionales variados, ejecutados a alta intensidad. Movimiento funcional son movimientos que van desde una cadena motriz, donde la fuerza se transmite desde el centro, desde acá los músculos del core, o core, como quieran llamarlo, y desde eso va hacia las extremidades. Son movimientos multiarticulares, o sea que muchos músculos y articulaciones están involucradas, y tiene tres ejes principales. Un eje de fuerza, un eje más metabólico, como los burpees, saltos de cuerda, ese tipo de cosas, y una parte como, entre comillas, más gimnástica, donde hacen dominadas, como trabajo más de control motriz del cuerpo. Entonces, esos son como los ejes principales del entrenamiento funcional como tal. Eso es como a grandes rasgos. Ya, impecable. Cuéntanos un poquito a quién va, quiénes se recomienda que lo hagan, porque me imagino que también hay alguna contraindicación, o cualquier persona puede practicarlo. Idealmente, en la generalidad, cualquier persona puede practicarlo, siempre como recalcamos la parte actitudinal, que tengan las ganas de poder ir y de partir. Yo creo que eso es primordial, yo creo que hasta en cualquier parte de la actividad física como tal. Obviamente sí hay matices, por ejemplo, personas que tengan alguna lesión musculoesquelética, que a nosotros obviamente como profesores, instructores, que estamos a cargo, por ejemplo, de la clase, ya no sé, estoy a cargo de la clase a las seis, y llegas tú, Cristian, y tienes una patología, no sé, tengo una guince de rodillas. Entonces obviamente voy a ver la clase que tenemos que planificar de poder modificarla, de cumplir con el principio de entrenamiento de individualidad o individualización. Si bien es una clase grupal, poder hacerlo individualizado, que cada persona, ya sea por condición de lesiones musculoesqueléticas o alguna patología que sufra la persona. O también en el nivel, por ejemplo, de personas que tienen mayor entrenabilidad, que pueden ser considerados, entre comillas, avanzados, intermedios o básicos, que todos puedan entrenar en la misma hora y que puedan todos poder desarrollar un buen trabajo y que se sientan obviamente cómodos trabajando. Así que por eso siempre digo que es, a grandes rasgos, va más que nada desde la parte actitudinal. Obviamente, si también, que pasa mucho una persona que tiene una enfermedad crónica no transmisible y que obviamente tenemos que tener algunos cuidados con esas personas, obviamente las personas no tienen que mencionar eso, nosotros también se lo preguntamos para, como te digo, individualizar ese entrenamiento y que lo pueda desarrollar sin problema. ¿Cuánto dura más o menos una clase, una sesión de trabajo? También en el papel, en el ideal, 60 minutos, porque así van estructurados, porque ahora también por un tema de protocolos tenemos que cumplir con los tiempos para ventilar, desinfectar y todo el cuento de los implementos. A veces nos alargamos un poquito, unos 10 minutos, pero eso, 60, 70 minutos aproximadamente. Ya, impecable, impecable. Oye, y más o menos, ¿qué crees tú hoy en día? Se practica mucho entrenamiento funcional, está muy en boga, o sea, ¿qué crees tú que está pasando? Porque hace unos años atrás la gente, las personas tendían a entrenar más cosas con baile, con música, ya con baile. Pero hoy en día, todos estamos volviendo a los entrenamientos que tienen que ver con la preparación física, como lo deportivo, ¿ya? Y el entrenamiento funcional cumple ese requisito, o sea, es como un entrenamiento a la antigua, ¿ya? Claro, yo creo que ahí pasa algo muy importante, que uno, que ahora yo creo que la mano, hay mucha más información para la gente, yo creo que hay muchos colegas que se dedican a la divulgación de información, entonces ven los beneficios de los distintos tipos de entrenamiento, ya sea fuerza, condición aeróbica, el HIIT. Entonces, como el entrenamiento funcional está ejecutado a una alta intensidad, tiene esa variable bastante importante y que es bien llamativo. Yo creo que lo principal que lo diferencia de otro, o parte de las cosas que lo diferencia de otro entrenamiento son dos cosas. Uno, la planificación, que por ejemplo, en el caso de nosotros del box, tenemos un head coach que planifica y nosotros como instructores vamos, como te digo, adaptando a la clase y tenemos un abanico bastante grande para poder planificar y poder individualizar también con las personas. Eso primero que todo. Y lo segundo, que yo creo que es súper importante, que trabajan las cuatro cualidades físicas. Por ejemplo, trabajan fuerza, trabajan la condición heroica y ahí se desprende la resistencia y la velocidad y la flexibilidad. A diferencia, por ejemplo, de como dices tú, del baile, que tal vez puede tener una mejora a nivel aeróbico o las típicas clases de Kuzumba, Combat, que también están relacionadas tal vez con una sola cualidad. Entonces, al combinar las cuatro cualidades yo creo que también hace que sea más diverso, más entretenido y también más llamativo para la gente. Exacto. Claro, es un entrenamiento mucho más integral, en el fondo, integra todas las cualidades. Claro. Sí. No sé si las chicas tienen alguna duda con una consulta. Ahí sí, tiene el... ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Ahí sí, un poquito más fuerte. Sí, ahí sí, ya. Repite, frae la consulta. Que se ocupen como más focos dentro del entrenamiento, me imagino que también aporta más beneficios como asociados a la salud de las personas. ¿Qué nos puedes como hablar sobre eso? Claro, si uno lo ve, toca las cuatro cualidades físicas más relevantes de las personas. Mire, y a grandes rasgos, por ejemplo, tiene el entrenamiento de fuerza y todos los beneficios que tiene este como tal, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza está asociado al desarrollo y a la mantención de la masa muscular. Entonces, las personas, ya al tener más masa muscular, por ejemplo, va a generar un mayor gasto metabólico basal, va a tener, va a poder producir más fuerza, porque no siempre está relacionado a que el que es más grande o tiene más masa muscular genera más fuerza, porque esto es como más a nivel del sistema nervioso central, más neural. Pero sí va a poder generar más fuerza tal vez que antes. A la larga, a largo plazo, va a tener un envejecimiento saludable, va a tener una menor dependencia por esa misma producción de fuerza y pérdida de masa muscular a largo plazo. Eso conforma la fuerza. En cambio, si nos vamos también al otro lado, a la otra cualidad, por ejemplo, a la condición aeróbica, trabaja la resistencia y la velocidad. La resistencia, llámese, por ejemplo, que el alumno se va a dar cuenta que el entrenamiento, por ejemplo, que el día 1, si lo repite el día 30, va a poder mantenerlo a una intensidad X por más tiempo, ya sea física y mentalmente. Fisiológicamente también, y yo creo que algo muy importante por todo lo que está pasando por las enfermedades crónicas no transmisibles, es una hipertrofia del músculo cardíaco, por ejemplo, el corazón, va a funcionar de manera más eficiente, va a disminuir la tensión arterial, las pulsaciones por minuto, entonces, todos esos beneficios fisiológicos como tal va a tener, pucha directamente, para no alargarme tanto, directa incidencia en el control de la glucosa en sangre, la secreción de insulina, muchas cosas más, va a tener mucho, mucho impacto en el cuerpo fisiológico de buena manera para todas las personas y también para personas que tal vez padecen alguna enfermedad. Buenísimo, interesante. Y sin duda también, Juan Cristóbal, que también tiene beneficio a nivel integral, o sea, no solamente a nivel fisiológico, como tú lo describías, también, la persona se siente mucho mejor, el beneficio de la suestima, exacto. Sí, exactamente, uno sí hace como un análisis, por ejemplo, de la persona cuando llega al gimnasio que de repente llega y la pega súper cansada, con una carga de estrés súper grande, todos sabemos que, y a todos yo creo que nos ha pasado, que el teletrabajo se ha hecho como más latente la crisis de salud mental que hay en nuestro país, que es lamentable por un lado, y esa persona llega al gimnasio con toda esa carga, si bien se ha ido cansado, se ha ido cansado físicamente, pero mentalmente se sienten súper más relajados, hay que mencionar también que dentro de la salud mental la actividad física es un factor protector para cualquier tipo de patología psicológica, ya sea como estrés, ansiedad, entonces, estamos aportando también, como decía Karen, a ese punto, a la salud mental de las personas, que es un punto muy relevante en este último tiempo. sin duda alguna. Marcela, Karen, no sé, Marcela levantó la manito por ahí. Sí. Yo quería consultarte con respecto a la alimentación, si es necesario consumir alimentos específicos por el desgaste de fuerza que se hace, no sé, o recomendar algún tipo de alimentación en este caso, con este entrenamiento. Yo creo que así también como recomendación a largo plazo o general, yo creo que más general. Es importante, por ejemplo, tal vez no comer una comida muy grande, comillas, antes del entrenamiento porque hay un entrenamiento alta intensidad que se van a mover, que van a saltar, entonces, imagínate tener una cantidad de comida muy grande entre comillas en el estómago va a ser súper incómodo para el alumno que está en la clase. Idealmente, consumir algo rico en glucosa, por ejemplo, fruta, plátano, manzana, que son de rápida absorción, cosa que también mejora el rendimiento, es una buena opción, post-entrenamiento, también una buena opción, por ejemplo, también algo que sea rico en glucosa para mantener un, para que tampoco la persona como que se sienta tan debiluche y obviamente también acompañado de proteínas para la recuperación y regeneración de la masa muscular y la hidratación, sobre todo ahora que estamos ya en primavera, una primavera bien veraniega, donde se van deshidratando más rápido, entonces yo creo que desde ese punto de vista es bastante importante esos puntos como la alimentación. Ahí la Fran me puede corroborar. El experto en la materia. Sí, completamente de acuerdo con todo lo mencionado por Juan Cristóbal aquí. Sí, no sé si tienes otra consulta, chicas, nada más. Sí, yo quería preguntar si se necesita algún implemento especial, si es necesario vestimenta algún tipo, tener algún implemento. Es que, mira, si lo vemos desde la parte de implementación para la ejecución del ejercicio, por ejemplo, si las personas van al box de entrenamiento o a un gimnasio, el gimnasio obviamente va a estar implementado con, debería, estar implementado con todo lo necesario. En cuanto a vestimenta, yo creo que ropa típica de entrenamiento, algo que les permita, por ejemplo, no dar algodón porque van a sudar bastante, entonces, que sea... Ropa cómoda. Claro, básicamente cómoda, lo que sí, ojo con el calzado, ahí voy a hacer un punto importante, porque la generalidad de la gente, ya sea para gimnasio, musculación o clases grupales, van al gimnasio con zapatillas de running. Y eso es lo importante porque zapatillas como tal, es de running que está preparada para eso, por ejemplo, la amortiguación y muchas cosas más. Lo ideal, lo ideal obviamente, es que hayan con zapatillas de entrenamiento que tienen una suela más baja, más plana, entonces, que les permite más de mayor estabilidad, pero como digo, es el ideal porque estas zapatillas tienen un costo más caro y ahí, a exigirle eso a las personas, no nos corresponde porque meterse en el bolsillo a las otras personas para nada nos corresponde, pero si las personas por ejemplo, sienten que pueden, que están dentro de sus posibilidades o a largo plazo lo pueden hacer, ideal, porque es como lo más recomendado para que sea más cómodo porque una zapatilla de running, como digo, por el tipo de amortiguación que tiene, está diseñado para que la persona avance hacia adelante, acá en el entrenamiento van a ir hacia adelante, hacia el lado, hacia distintos lados, entonces la zapatilla en sí tiene que cumplir otras características. Bien, 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 Juan Cristóbal, voy a ir cerrando, no sé si tiene otra cosa. Tengo, tengo mi barriga acá que está opinando. Invitada especial. Invitada especial aquí. Tú, 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 sabemos que tú, bueno, trabajas en Talca, cuéntanos un poquito dónde estás, dónde estás trabajando para que, después los que podamos compartir este video también sepan dónde trabajas y un poquito de promoción al lugar donde tú trabajas. Trabajo actualmente en el box de entrenamiento CIME Smart Training que está en el Porto Sur entre 9 y 10 Oriente por 2 Sur. Ya. Ahí trabajo, ahí somos un equipo de, bueno, me va a joder la entrevista de Daniel. no, tranquilo, si tiene que ser un equipo de 6 personas y tratamos de, bueno, somos instructores de distintas clases grupales. Ahí abarcamos todo y dentro de ello el entrenamiento funcional. Bueno, ahí también realizamos y ahí también aprovecho de mencionarlo en trabajo de entrenamiento personalizado también. Aparte de las clases grupales tratamos de abarcar lo más posible para las personas. Ok, ok. ¿El valor es lo mismo que un gimnasio? ¿Tienen que escribir solamente? Claro, idealmente nosotros, bueno, como ahora por el tema y protocolo de la pandemia, tratamos de hacer todo de manera por WhatsApp o tratamos de no que sea tan directo por un tema, como digo, de protocolo. Entonces ahí siempre reeleccionamos con la dueña del gimnasio y ella ve todo el tema como más gerencial. Claro, pero el valor es como entre 25 a 30 mil a 35 creo que es como lo máximo que es la tarifa full que van ya todos los días y pueden acceder a distintas clases. Por casualidad hay un precio para estudiantes, ¿no? En época, bueno, todavía no estamos. ¿Sí? Sí, sí, hay hay precios para personas tal vez que trabajan y para estudiantes también. Así que tienen esa ventaja quienes son estudiantes. Un ejercicio por ahí, ya. Claro, exactamente. Cristóbal, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? ¿Dónde los chicos te pueden seguir, averiguar qué estás haciendo ahí? En Instagram, juancrist, espaciotrainer, ese es mi Instagram y ahí subo de repente, bueno, ahora estoy subiendo un poquito más de contenido sobre entrenamiento y cosas así y también, obviamente, aprovecho de recomendar también el box que se llama CIMA Smart Training, así lo pueden entrenar, lo pueden encontrar en redes sociales y ahí, como les digo, somos un equipo bastante ameno, yo creo, un equipo, llevo harto años trabajando, he tenido la suerte de pasar por muchos gimnasios y creo que el equipo en que estamos es un equipo bastante bueno, bastante completo, contamos también con servicios de quinesiólogos, nutricionistas dentro del gimnasio, así que damos de que las personas puedan abordar todas las aristas de entrenamiento desde el punto de vista de nutrición, entrenamiento, quinésico, lo personalizado, para que sea como un servicio más integral para ellos. bien, Juanito, queremos agradecerte el tiempo que nos ha estado con nosotros conversando, contándonos un poquito de esta disciplina y bueno, queremos desde ya dejarte invitado para el próximo año para la Feria Saludable 2022, pero presencial, ojalá que podamos hacer la presencial y ahí sí podrías hacer demostraciones, podrías mostrarnos en vivo y en directo tu trabajo, así que para que lo conozcan los estudiantes, esa es la idea. Sí, yo también agradecer la instancia, yo feliz de participar, así que muchas, muchas gracias por la invitación, espero que les guste esto a la gente y que se haya entendido y que se motiven también, porque se motiven como siempre a hacer actividad física que es bastante importante. Bien, te agradecemos tu tiempo también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Juan Cristóbal, cuídate.